Blus de mar, sal de miel Opa, ropa, viento en popa Y yo sin ti, sin tu luz Sin la soga de tus brazos justo aquí Tan justito aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, aquí junto a mí Blus de mar, luz de gris Tanto espacio, tanta ausencia Y yo sin ti, sin tu azul Sin tus huellas por la arena de mi piel Sin que estés aquí, tan pegado aquí Tan fundido aquí, aquí junto a mí Blus de mar, dulce sal, agua de miel Blus de mar, labios tristes de esperar Tantas huellas, tanto mar Y tanto blues Blus de mar, dulce sal, agua de miel Blus de mar, dulce sal, agua de miel Blus de mar, labios tristes de esperar Tantas huellas, tanto mar Tantas huellas, tanto mar Y tanto blues Blus de mar, sombra y luz Blus de mar, dulce sal, agua de miel Veo mis huellas, en la arena Y faltas tú, un poquito aquí Tan pegado aquí Tan fundido aquí, aquí junto a mí Blus de mar, dulce sal, agua de miel Olen, la arena de mi piel Y la arena de mi piel Blus de mar, labios tristes de Joker Ah Arc de la arena de mi piel Gracias.